Estamos en la instancia regional, este es el sexto regional que realizamos en la provincia, el correspondiente a zona cordillerana de los encuentros culturales rionegrinos y Juegos Nacionales Evita. ¿En qué consisten estos encuentros culturales? Los encuentros culturales fue un programa que nosotros armamos en el año 2013 por el éxito que tuvimos con los Juegos Nacionales Evita en el año 2012. Nosotros entendíamos que los Juegos Nacionales Evita eran muy acotados en los rubros en los cuales se participaba, entonces se armó un programa paralelo, provincial, para darle posibilidad a más chicos de toda la provincia y en diferentes ramas artísticas para que pudieran también participar y vivir las diferentes instancias que tiene la competencia. ¿Cuáles son los estilos de música que preparan los chicos? ¿Es libre o ustedes le dicen qué estilo de música tienen que preparar? No, en los Juegos Nacionales Evita hay un lema que es patria grande, pero todo lo que es en la parte de los encuentros culturales los temas son libres. De hecho participa el programa del Ministerio de Educación Taller de Bandas con los cuales hay diferentes bandas de rock, folclóricas, hay jazz, hay de todo un poco. ¿Son temas propios de los chicos o hacen covers? Hay bandas que realizan temas propios, las que están más avanzadas y hay otras que trabajan con covers. ¿Este depende de provincia o impulsado por nación, ya que interviene también los torneos Evita? El programa Evita es un programa nacional que se baja a través de la Secretaría de Cultura de la provincia y de la Secretaría de Deportes. Nosotros somos los encargados en la provincia de realizar todas las instancias provinciales, valga la redundancia, para llevar a los que son los representantes de Río Negro a la ciudad de Mar del Plata, a la gran final. ¿Esto empieza ahora y cuándo es la gran final en Mar del Plata? Nosotros estamos trabajando ya hace tres meses con los Juegos recorriendo la provincia porque tiene una instancia local que son las municipales. Ahora estamos en la etapa regional y el 14 de octubre desembarcamos en Bariloche con 3.500 chicos de toda la provincia, en lo que van a ser las instancias, digamos, provinciales, las finales provinciales, que determinan cuál es la delegación, los representantes de Río Negro en los Juegos Nacionales Evita. ¿Cuáles son los rubros que van a premiar de los chicos? ¿Solista, banda? Tenemos solista de canto, conjunto musical, pintura, cuento, teatro. Bueno, taller de banda, mural, video con celular y fotografía con celular, que son dos experiencias que arrancamos el año pasado y que realmente ha sido un éxito tremendo porque las realizaciones audiovisuales de los chicos nos denotan o nos indican, digamos, cuál es la cosmovisión que tienen los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y realmente sorprende, sorprende los temas que los chicos eligen para la fotografía o para los diferentes videos. ¿Cuántos son los participantes? Hoy estamos acá con cerca de 70 participantes de las localidades del Bolsón, Bariloche y Ñorquinco.